Estás viendo Estrella TV Que no se me haya caído la cara esta semana Es un milagro Porque ya el estrés Como con una mezcla de sentimientos entre emocionada Contenta, cansada, desesperada Estresada Emocionada Harta Como que tengo todas las emociones así revueltas Y es que el bombón asesino hizo una petición Al público que asista al estreno de Aventurera De antemano se disculpa Y pide comprensión por alguna falla Que lo disfruten Y que comprendan que es un elenco En donde ha sido bien difícil reunir a todos los artistas Para ensayos Yo he estado ahí al pie del cañón Pero algunos de mis compañeros por llamados No hemos podido correr la obra una sola vez Juntos Así que que comprendan eso Eso si a pesar de los gritos por los nervios Su esposo Juan Cepeda No ha dejado sola ni un momento a la cantante Me apoya mucho Así me apapacha de repente como que le sale también el estrés El S4 y el S5 pero se controla y me apoya Por otra parte esta semana la nueva aventurera cumplirá años Pero no quiere que ni se lo recuerden Tal parece ya le pesa la edad Es muy difícil cumplir años Así que me lo tienen que alegrar Una se va deprimiendo Pero pues hay que tratar de echarle ganas Para envejecer con dignidad Pero con tus arreglitos porque no 35 35 Eso es lo importante de como te vean Estrellas hoy A las 4 3 centro Estrella TV Estrella TV Estrella TV Estrella TV Estrella TV Estrella TV Estrella TV